así se imprime amigos y último lo voy a mostrar acá, imprimir hasta 109 yo imprimí páginas 109 ustedes no van a girar por el página más que todo es que hay variedades yo les enseño, de repente es el libro tiene sus con todos sus numerales pero yo no tengo numeral este es con número acá ya no tiene a veces el número ¿qué van a hacer? tienen que girarse por acá por este tablero yo imprimí hasta aquí hasta aquí imprimí pero si yo me voy acá, me doy cuenta, estoy en 104 en página, entonces empiezo a imprimir 104 porque este no tengo yo hasta 109 imprimí, entonces voy a hacer acá clic voy a empezar con 104 coma 105 coma 106 coma 107 coma 108 coma 109 coma 110 coma 111 ¿se dan cuenta? a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 me faltaría que sea 1 111 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta 9 yo no me voy a imprimir entonces me voy a la propiedad página elijo y me voy a propiedad y eso sí impresión en 2 en 1 sí quiero impresión 4 en 1 quiero impresiones en doble cara sí doble cara sí quiero quiero voltearla después y me voy si quieren color hacer chip si no mejor le quitan este es para para que salga en la pantalla antes de imprimir quiero estándar rápida muchas veces me logra impresoras no la recomiendo la castellera está configurada entonces lo acepto lo acepto para que imprima me salió doble y tengo que ver la hoja si está y mando a imprimir ahorita me va a pedir la hoja que voltee entonces lo que voy a hacer es voy a voltear la hoja ya lo voltee hay que colocarlo eso sí bien entonces voy a aceptar la hoja Gracias por ver el video.